¡Suscríbete al canal! Aquí viene toda esta película de amor Pero mucho tiempo fui testigo de tu guión Siempre la mutaca de la fina anterior Y te perdí de vista cuando se apagó la luz Y quise correr hacia ti Voy a tu encuentro Quiero mirar tus ojos y decirte lo que siento Hoy quiero amarte Hoy es la primera vida Solo quiero escucharte Porque al fin no me di Un propósito por mí Y te perdí de vista por estar fuera del foco Desde lejos no te puedo ver Y esa luna fría y oscura de atrás La cambié por una que me acerca mucho más Y te perdí de vista cuando se apagó la luz Y quise correr hacia ti Voy a tu encuentro Quiero mirar tus ojos y decirte lo que siento Hoy quiero amarte Y yo quiero amarte Quiero escribir la vida Solo quiero escucharte Porque al fin no me di No puedo seguir, no puedo seguir, ya no vuelvo atrás, en este respiro, ya no vuelvo atrás, en este respiro, ya no vuelvo atrás, en este respiro, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás, en este respiro, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás, Yo me comprendí, tu propósito a ti, tu propósito a ti.